Hola, soy Elvijuan y en este microtutorial vamos a hacer la primera extrusión. Ya en el anterior hicimos una extrusión manual, pero aquí ya la vamos a hacer automática. Y este será el último microtutorial de este bloque, antes de empezar a imprimir. Para ello, bueno, antes de arrancar el Pronter Face, fijaros que al final le he puesto aquí, he arreglado un poquito los cables y le he puesto aquí esta funda de los cables para que quede todo mucho más organizado. También le he puesto uno aquí en la parte superior y ya solo me falta por poner en la parte trasera que ya cuando todo funcione bien, pues se lo colocaremos. Así que ahora vamos a arrancar el Pronter Face, nos conectamos y empezamos a calentar el extrusor. Le damos aquí a Set, le damos a Monitor Printer para ver la temperatura y esperamos a que esto se vaya calentando. Ya empieza a subir la temperatura, 35, 37 y vamos a esperar hasta llegar a los 220 grados. Ya hemos alcanzado la temperatura de extrusión, los 220 grados. Ha tardado unos 3 minutos aproximadamente y vamos a hacer la primera prueba. Antes de hacer una extrusión automática, vamos a hacer otra extrusión manual moviendo directamente el engranaje. Así que movedlo en sentido horario. Al principio notaréis que va muy suave porque recordad que el filamento, ahí hemos metido un trocito de filamento que está por aquí, tiene que llegar hasta abajo. Entonces lo vamos girando y ya se pone un poquito más duro. ¿Veis? Y ya hacemos una extrusión manual. Vemos que sale bien, que no cuesta mucho hacerlo. Va bastante bien. Así que ya lo tenemos todo listo. Abrimos el Pronter Face. Perdón, el Pronter Face ya lo tenemos abierto. Lo ponemos. Y le damos a Extrude. Para que la extrusión se haga automáticamente. Primero lo dejamos en 5 milímetros. Le damos unas cuantas veces. Vemos que todo va funcionando bien. Voy a acercarlo un poquito más para que veáis ya cómo va saliendo el hilo, el filamento. Le voy a dar 5 milímetros. Lo tenemos puesto a velocidad muy lenta. A 50 milímetros por minuto. Y ahora en el Pronter Face pues vamos a decirle que extruya más. Para probar. Vamos a decirle que extruya 20 milímetros. Lo cambiamos. Y le damos a Extruir. Voy a retirar un poquillo. Todo este aborto que tenemos aquí. Señoras y señores. Esto está funcionando. Con esto hemos terminado ya toda la parte del extrusor. Por el poder que me concede la fuerza. Yo declaro esta impresora. Como aspirante a Jedi. Que la prusa te acompañe.